Yo veo en el mundo de hoy tanto sufrimiento La guerra, el hambre invadiento en todo lugar Personas durmiendo en la calle, a veces faltan dos comidas Ya no sabe más qué hacer, más qué hacer por su vida Un día va a llegar el fin, un día va a terminar Y este mundo de engaño vamos a dejar Aquel que pudo vencer, que al lado de Jesús quedar Es una ciudad muy bonita, para toda vida ir a morar Está faltando paciencia para soportar Me está faltando brazos fuertes para aguantar Personas que prometen todo, terminar